Namasté, soy Marta Martínez, soy profesora de yoga y en este vídeo vamos a realizar una clase de Hatha Yoga para principiantes. Va a ser una clase de una forma suave. Entonces, vamos a empezar y empezaremos estirados en el suelo, en la posición de Shavasana, es decir, esta posición del cadáver. Yo para estirarme en el suelo, igual me puedo colocar de lado, así no sufre tanto mi espalda y busco estirarme. Vale, entonces aquí vamos a encontrar la comodidad con mis brazos un poquito abiertos, mis piernas también, mis cervicales relajadas. Y desde aquí haríamos un poco de conciencia corporal. Es momento también de si quieres planizar algún pranayama, alguna técnica de visualización, de meditación, pero hoy vamos a ir directamente a la práctica. Vale, así que me voy a saltar esta parte. Buscaríamos eso y cuando hubiésemos acabado abriríamos nuestros ojos. Y empezaríamos con mis rodillas dobladas. Apoyo la palma del pie en el suelo. Entrelazo mis dedos de las manos y me los coloco detrás de la cabeza. Vale, desde esta posición voy a inhalar. Exhalando, doblo codos, van hacia el cielo, inhalo, exhalo y los codos van a empujar hacia el techo y se va a levantar mi cabeza. Vale, entonces mi cabeza no hace fuerza, son mis brazos las que la llevan hacia arriba. Y me quedo aquí, alargando mis cervicales. Inhalo, exhalando, bajo poco a poco. Esto lo puedo repetir unas cuantas veces, lo notaré bastante como me alargan las cervicales y es muy agradable. Vale, vamos a ir otra vez, pero voy a incluir ahora un giro también de cabeza. Así que inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, subo, relajo mi cabeza, inhalo, exhalando, mi codo derecho empuja más y voy hacia el lado. Inhalo, exhalo, vuelvo al medio, inhalo, exhalo, mi codo izquierdo empuja más. Inhalo, exhalo, exhalo, medio, inhalo, exhalo, bajo poco a poco. Vale, esto lo puedo repetir bastantes veces como he dicho. Entonces me vuelvo a estirar, brazos en cruz y mi mano derecha va a ir por mi cuerpo. Y la idea es que va a buscar mi mano izquierda, entonces voy a dejar que todo mi cuerpo rote encima de mi brazo, de mi hombro izquierdo. Voy yendo poco a poco, poco a poco, voy rotando, rotando, rotando hasta caer encima. Entonces voy a notar cómo me estira toda la parte del hombro y toda la parte del brazo. Vale, y me quedo aquí también el rato que yo sienta, que me apetezca, respirando, relajando. Y vuelvo poco a poco al medio. En Hatha Yoga también buscamos estar más rato en las posturas. Vale, yo igualmente para no hacer el vídeo tan largo no voy a quedarme mucho rato. Pero tú en tu casa puedes estar el rato que quieras. Vale, volvemos hacia el otro lado. Ahora mi brazo izquierdo va a buscar el derecho y roto, 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 hasta colocarme encima de mi brazo derecho. Y relajo y volviendo poco a poco. Voy a volver a doblar mis rodillas, colocando la palma de los pies en el suelo. Mis manos van hacia el lado. Y voy a buscar con mi cadera hacer anteversión y retroversión. Es decir, anteversión voy a hacer mi curvatura lumbar. Es decir, si os fijáis, me cabe la mano por la lumbar. Saco mi cadera hacia afuera. Le pongo las manos así para que lo veáis mejor. Y exhalando voy a eliminar la curvatura lumbar. Pelvis hacia adelante. Retroversión. Inhalo, curvatura lumbar. Si os fijáis, me puedo colocar la mano también para sentir cómo la aplasto al hacer la retroversión. No levanto mi cadera, todo el rato está en contacto. Vale, inhalo abriendo. Exhalo, retroversión. Inhalo, anteversión. Exhalo, retroversión. Esto también lo puedo hacer bastante rato ya que me va a ayudar mucho. Y va a ser muy agradable para mi espada. Vale, y voy a buscar también ahora de lado a lado. Dejando un poquito, trasladando el peso de mi nalga derecha a la izquierda. ¿Vuelvo al medio? Cojo mis codos. Inhalo, mis codos se empujan hacia el cielo. Y exhalando los llevo hacia atrás por encima de mi nalga derecha. Abro mi pecho. Se me quedan donde lleguen. Igual me llegan aquí, pues aquí ningún problema. No me puedo. Abro mi pecho. Exhalo. Respiro. Y vuelvo. Inhalo, me alargo. Exhalo. Vale, también de la misma forma me quedo en estas posturas un ratito más. Voy hacia el lado. Y empujo para levantarme. Voy a ir a hacer la postura ahora de gato y vaca. Me coloco en cuatro pedias. Y vamos a buscar otra vez esta anteversión de cadera. Abro mi pecho. Hombros hacia atrás. Arqueo. Exhalo. Cadera hacia adentro. Retroversión. Redondeo. Escapulas al cielo. Y cabeza hacia adentro. Inhalo desde la cadera primero. Mi espalda. Abro pecho. Hombros hacia atrás. Mi cabeza. Exhalo. Cadera hacia adentro. Retroversión. Redondeo. Escapulas. Hacia el cielo. Y estos movimientos también los puedo hacer bastante rato ya que me va a dar mucho gustito en la espalda. Siempre coordinándonos con la respiración. Desde esta posición ahora sí que vamos a colocar nuestros deditos de los pies. Y exhalando vamos a ir a un perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Elevo mi cadera. Traslado el peso a las piernas. Y mantengo mis rodillas un poquito dobladas aún. Y desde esta posición vamos a ir caminando poco a poco hacia mis manos con mis rodillas aún dobladas. Llego a una pinza. Me quedo con las rodillas dobladas. Espalda recta. Relajo cabeza. Y inhalando subo con mis brazos en cruz. Exhalo junto para más. En el pecho. Este sería un buen momento también para cerrar mis ojos. Hacer un escáner corporal y unas respiraciones. En este momento vamos a seguir. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Doblo rodillas. Y bajo con mi espalda recta flexionando desde la cadera. Vale. Y desde aquí voy a colocar una rodilla y la otra en el suelo. Voy a alargar mi pierna derecha hacia el lado. Y vamos a buscar otra vez este gato y vaca desde esta posición. Inhalando. Calera hacia afuera. Anteversión. Abro pecho. Hombros hacia tiernas. Exhalo. Retroversión. Redondeo escápulas. Hacia el techo. Inhalo. Abro. Exhalo. Redondeo. Inhalo. Ex. Vale. Puedo hacerlo bastantes veces. Y ahora me quedo en posición neutra y lo que voy a buscar es trasladar el peso. Inhalo. Delante. Y exhalo. Busco la intención de sentarme encima de mi talón izquierdo. ¿Vale? Notando esta apertura de mi cadera. Y voy dinámicamente. Inhalo. Delante. Exhalo. Detrás. Inhalo. Delante. Exhalo. Detrás. Lo puedo hacer unas cuantas veces más. Y cuando yo quiera me puedo quedar aquí un rato. Alargando bien mis brazos, mi espalda. Notando bien esta apertura de cadera. Cómo trabaja. Y puedo estar aquí bastante rato relajándome. Y respirando. Le vuelvo poco a poco al medio. Y vamos a ir ahora con la otra pierna. Estiro hacia el lado. Y buscamos primero este dato y vaca. Inhalo. Inhalo. Abro. Exhalo. Redondeo. Inhalo. Anteversión. Abro pecho. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. ¿Vale? Luego unas cuantas veces más. Y ahora paso el peso de delante. Inhalando. Exhalo. Hacia atrás. Me quiero sentar en los talones. Inhalo delante. Exhalo. Hacia atrás. Inhalo delante. Exhalo. Hacia atrás. Y me quedo. Plago unas cuantas luces más. Lo que yo sienta. Y voy a alargar bien mis brazos. Mi columna. Mi pierna está bien estirada. Y respiro aquí. Notando esta apertura. Y relajo. Voy subiendo poco a poco. Inhalo. Recojo mi pierna. Ahora lo que voy a hacer es voy a subir mi torso. Y voy a llevar mi pierna derecha hacia adelante. De aquí alargo mi rodilla. Puedo utilizar unos bloques para ayudarme si siento que pierdo el equilibrio. Vale? Entonces desde aquí voy a ir doblando, trasladando el peso y dejando que caiga mi cadera. Posición de el corredor. Bloques me puedo ayudar. Para mantenerme bien. Entonces voy a llevar ahora primero mis manos al suelo. Y inhalando voy a subir mi brazo derecho hacia el cielo. Me alargo en esta torsión. Respiro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Vuelvo otra vez. Y cambiamos de pierna. Voy con la otra. Estiro. Mi rodilla. Traslado peso. Dejo que caiga mi cadera. Me cojo con mis bloques. Alargo mi espalda. Me quedo aquí. Un poquito. Y vuelvo con las manos en el suelo. Y inhalando elevo ahora mi brazo izquierdo. Torsión. Exhalo bajo. Y vuelvo. Recojo mi pierna. Y lo que voy a hacer ahora. Dejo mis bloques aquí al lado. Estiro mis antebrazos. Estiro mis piernas para ir al suelo. Aquí vamos a ir a una posición de la esfinge. Con mis antebrazos. Colocados bien en el suelo. Busco abrir mi pecho. Y llevar mis hombros hacia atrás. Y desde esta posición lo que puedo buscar. Es también la intención de hacer un gato y vaca. Es decir. Con el pecho. Inhalando. Abro. Exhalo. Llevo las escápulas hacia atrás. Redondeo un poquito. Inhalo. Abro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Aunque sea mínimo el movimiento. Intento encontrar esta sensación. Inhalo. Exhalando. Redondeando. Inhalo. Abre. Ven. Me empujo para ir a la posición del bebé. Junto pulgares. Abro rodillas. Bajo mi cadera. Hacia los talones. Relado. De aquí voy a caminar un poquito con mis manos hacia el lado derecho. Notaré que me alarga ahora todo el costado izquierdo. Respiro. También puedo quedarme aquí bastante rato. Y vuelvo para el otro lado. Me alargo el derecho. Respiro. Tajo. Vuelvo al medio. Y desde aquí poco a poco me voy levantando. Y me voy a hacer. Y vamos a ir hacia el sueno. Entonces desde esta posición me agarro rodillas por detrás. Y exhalando, apretando mi abdomen, voy colocando vértebra a vértebra. Voy a colocar mi rodilla, o sea, mi pie derecho, la parte del tobillo encima de mi rodilla izquierda. Puedo abrir mis brazos en cruz. Inhalo. Y exhalando, llevaré mis dos rodillas hacia la derecha. Alargo todo este lado y en esta torsión suave del cuero. Me puedo quedar también aquí muchísimo rato. Yo voy a volver al medio. Exhalando, apretando mi abdomen. Y cambiaré de lado. Coloco. Inhalo. Y exhalando, rodillas hacia el suelo. La intención es que buscan el suelo. Notaré todo este alargamiento y esta torsión. Respiro. Y exhalando, apretando el abdomen para volver. Puedo llevar mis rodillas hacia el pecho para relajar en la panasana y mover un poquito de lado a lado. Vale. Y desde aquí ya voy a buscar estirarme completamente para acabar esta práctica. Buscaría colocarme en la posición de la posición del cadáver y puedo buscar hacer una relajación, una visualización, pranayama. Simplemente buscar relajada. Simplemente buscar relajar todo mi cuerpo después de la práctica. Y luego cuando nos levantemos, buscamos delante. Y nada, hasta aquí la práctica de hoy ha sido una práctica cortita. Luego también podéis añadir vosotros posturas en las cuales estemos sentados, que no hemos hecho ninguna en esta práctica, por ejemplo. Y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en otros vídeos. Muchas gracias. Namaste.